El alcalde provincial de Atalaya y el alcalde distrital de Cepagua firmaron convenio de cooperación interinstitucional para financiar la construcción de la institución educativa Leóncio Prado de Cepagua. Esta firma de convenio se realizó en el despacho de alcaldía en cumplimiento de un acuerdo de consejo municipal en la cual el pleno de regidores aprobó la firma de este convenio en la cual el municipio de Atalaya aportará la suma de un millón de soles para el inicio de la construcción de la infraestructura de la institución educativa Leóncio Prado de Cepagua. El aporte se dará en dos armadas en los meses de abril y mayo, en tanto el municipio distrital también aportará la suma de un millón de soles para la primera etapa de su construcción. Cabe indicar que el proyecto total de esta obra suma los cinco millones de nuevos soles. El alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa sostuvo que su gobierno viene invirtiendo en educación desde hace varios años, por ello también se consiguió el financiamiento para la construcción del colegio Mariscal Cáceres, el colegio de Bolognes y Tahuanía y también se viene gestionando el financiamiento para las aulas en el San Francisco de Asís. Sí, sí estamos apostando por proyectos grandes, se han hecho las gestiones necesarias de Cepagua para el colegio Francisco Álvarez, que es una bonita infraestructura, donde hay muchos estudiantes que se han dado la oportunidad de seguir ya en un colegio con dignidad, un colegio que tiene infraestructura muy buena. Ahora estamos haciendo un convenio con la municipalidad de Cepagua, mi colega Luis Adolfo de Yanqui, para construir el colegio Leóncio Prado, que es un colegio que tiene una inversión de más de 5 millones de soles, en los cuales se va a dotar ya de infraestructura adecuada, como se está haciendo también en los colegios de acá. Eso nos va a permitir definitivamente seguir impulsando el tema de la infraestructura educativa, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, se ha conseguido el presupuesto ya para empezar también el colegio Mariscal Cáceres, se han hecho las gestiones necesarias para el colegio emblemático, que en estos días ya se han dado inicio a las obras, en este momento se están haciendo las casas prefabricadas. Y vamos a, estamos también ya haciendo los estudios correspondientes para el siguiente paso, también apoyar al colegio San Francisco de Asís. Por su lado, el alcalde de Cepagua, Luis Adauto Chukiyanki, indicó que se viene honrando lo que se prometió durante la campaña, trabajando de manera articulada con el municipio provincial. Agregó que vienen trabajando en proyectos grandes como el sistema de agua y desagüe en los barrios y comunidades más grandes. La construcción de aulas y puentes modulares, de los cuales varios de ellos ya tienen respuesta positiva. Estamos muy agradecidos y al alcalde de Provincial, Luis Francisco de Asís, porque él prácticamente no duró en ningún momento cuando nosotros realmente propusimos que el colegio de Dios y el chuprado, que es un compromiso que nosotros hemos asumido en campaña, le hemos dicho que también que vamos a hacer. Y creo que estamos honrando nuestra palabra y que vamos a iniciar este año el colegio en forma conjunta por su ejecución en su primera etapa. Y ya probablemente el próximo año estaremos culminando también este proyecto, creo que importantísimo para nuestro distrito, de cuatro colegios grandes que deben tenerse. Nosotros, creo que como ya le mencionó, nosotros hemos tenido ya la infraestructura educativa acá de Francisco Álvarez. Este año también esperemos culminar el colegio de José Opozo. Ahora, Dioncio Prado, y creo realmente nos quedará el colegio de Fuija. Y con esto creo que habremos ahorrado nuestra palabra de realmente dotarle una infraestructura educativa importantísima, creo que a todos nuestros discritos. Y en ese camino estamos. Gracias. Gracias.